Con esta aplicación, descubrirás que problemas que son aparentemente difíciles, se resuelven con facilidad si se representan adecuadamente. Aprenderás a utilizar diagramas lineales. Elige el tipo de diagramas que quieres utilizar. Resuelve desplazando y colocando adecuadamente los elementos gráficos presentes en la pantalla. Anipula el diagrama de Ben y aprende a interpretarlo. Cambia los niños y niñas que hay en cada región del diagrama, y analiza cómo cambian las afirmaciones que se han hecho. Resuelve configurando adecuadamente el diagrama de Ben. Resuelve configurando adecuadamente Resuelve colocando adecuadamente las etiquetas desplazables. Resuelve configurando 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 adecuadamente los elementos gráficos presentes en la pantalla. Resuelve desplazando y colocando adecuadamente los elementos gráficos presentes en la pantalla. Resuelve configurando adecuadamente el diagrama de Ben. Resuelve configurando adecuadamente las etiquetas desplazables. Resuelve configurando adecuadamente las etiquetas desplazables. Resuelve colocando adecuadamente las etiquetas desplazables. Resuelve desplazando y colocando adecuadamente los elementos gráficos presentes en la pantalla. Resuelve colocando adecuadamente las etiquetas desplazables. Resuelve desplazando y colocando adecuadamente los elementos gráficos presentes en la pantalla. Elige el tiempo. Representa, una a una, y en orden consecutivo, cada una de las cinco afirmaciones que se hacen. ¡Gracias! 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 Aprende a utilizar este diagrama lineal interactivo. Manipula los elementos y comprueba que puedes desplazarlos y añadirles números. Añade y quita elementos. Así, hasta familiarizarte con su funcionamiento. Lee detenidamente el enunciado de cada problema propuesto, y las orientaciones que se dan. Represéntalo adecuadamente mediante un diagrama lineal, comprobando que todas las etiquetas tienen número, y que todos los segmentos diferencias se ajustan con exactitud a las líneas verticales. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.